Recientemente el Dottol Nastra aprovechó su cuenta de Instagram oficial para desahogarse y ponerle algunos puntos claros al intérprete de música urbana Rochi RD, asegurando de que ya estaba cansado de que Rochi lo señalara en cada uno de sus desahogos. El Dottol Nastra mandó a Rochi RD a la misma M y aseguró que a pesar de todo es un buen artista, pero que tiene que aprender a respetar a los demás. Para nadie es un secreto que el Dottol Nastra pertenece al equipo de Alofoque Redo Show, protagonizado por Santiago Matías, quien tiene una fuerte guerra con Rochi RD en las redes en estos momentos. Para usted, profesor. Y se está echando mucha gente en contra por esa actitud, por la actitud de que yo soy fulano, que si yo qué, que yo c***. Mierda para usted. Es verdad usted está bacano, usted es millonario, sí, pero nosotros estamos bacanos. Nosotros estamos bien, profesor. Nosotros no buscamos nuestro cuarto, no andamos en eso. Si tiene lo verde, porque yo sé que el tipo de esquilla, de que cuando me vea me pueda dar mi cachazo, mi balazo, mi vaina, me voy a morir un día. Lo menos que va a pasar es que se acabe tu carrera. Simple, para que lo vayan sabiendo. Y me voy a buscar un dinero con el que me ponga la mano, con cualquiera que me ponga la mano. Me voy a buscar un dinero para que lo sepan, porque yo no soy tigre. Yo soy de los tipos que va a la discoteca y un tipo me pisa a mí. Yo le digo, wey, perdón por pisarme tú a mí, por yo tener ese pie ahí, yo quito el pie. Yo no ando peleando, por ser bacano. Déjate de eso. Yo me libré al barrio, loco. Yo me libré a las pandillas, loco. Yo superé eso. No es verdad, loco, que yo en los tiempos donde yo podía, que no era nadie, donde yo podía hacer de todo. No te les pides tanto, mi rey. Donde yo sabía que podía hacer de todo y atracar y robar y de todo, y nunca lo hice, ni usé droga ni nada. Ahora menos lo voy a hacer que Dios me dio la oportunidad de echar pa'lante. Yo no soy delincuente, yo no tengo esa mentalidad. Yo no ando en eso. Así que cuando me vean por ahí, me dan mi cachazo normal, o me dan mi balazo, hacen lo que ustedes quieran, que yo voy a coger rápido y pongo una querella si me dejan vivo. Si me mataron, todo el mundo va a saber qué es lo que, y ya. Y todo el mundo se va a saber, porque aquí todo se sabe en este país. Esto es un patio este país. ¿Entiendes? Es pa' que lo sepan. Para que no vayan a creer que yo tengo vaina de segundero aquí. El que está en mi entorno sabe que yo tengo esta misma posición hace mucho tiempo con Roche. Y lo sigo consumiendo. Sigo diciendo que es uno de los mejores raperos. Sigo diciendo que uno de los mejores es un bolsero. Sigo diciendo que uno de los tigres más talentosos que tiene este país. Pero ha maltratado mucha gente que estuvo aquí fajado, rompiendo puertas, antes de que él entrara, loco. Aquí hay mucha gente que cogió mucha pela, más brother. Antes de usted llegar, para usted venir ahora, dice que usted sí. Repete, más brother. Como nosotros respetamos a Anthony Quinn. Como nosotros respetamos a Abrea, que estaba en los medios de comunicación antes que nosotros. Como nosotros respetamos a Charlie Valen. Repete, más brother. No es que se dejen meterle un poco para adentro de nadie. No, 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 no. Pero respete. Repete, bro. Demasiado tiempo, mi hermano, aguantándole vaina Roche, bro. Está todo y todo, pero ya, loco. Ya, loco. Ya. Nosotros lo que nos cansamos, para que estén no es una idea. Nos saltamos de eso ya. Eso fue lo que pasó. Y viene, y viene a lo foco y dice una vaina y uno dice que no, no, no. Roche iba acá. Roche está bien. Roche y una vaina para usted. Y ya. Y ya. Ya. ¿Qué tal esta vaina? Uno está bacano. Yo creo que se hay. Av.: Tampoco x2 Vamos a ver loco. Gracias.